Existen dos retiros de estos EPP. El primer retiro es cuando yo continúo en mi jornada laboral. Si yo voy a continuar durante mi jornada laboral, una vez que ya terminé de tener contacto con el paciente, debo retirar mi delantal desectable y mis guantes con la técnica adecuada. Rompiendo desde los hombros, las tiras de la cintura y enrollando el delantal de manera que la parte interna quede hacia afuera para evitar y minimizar la contaminación. Posterior a ese retiro, debo siempre lavarme las manos con la técnica adecuada. Posterior a eso, tengo que retirar el gorro de mi buzo, que mis manos tengan contacto solo con la parte trasera del buzo. Y luego me puedo retirar el full face, siempre tomándolo desde atrás y desplazándolo hacia adelante, para dejarlo en mi zona de descontaminación de equipo. En el caso de que yo ya haya terminado mi jornada laboral, el funcionario deberá colocarse un par de guantes de procedimiento para proceder a realizar el retiro completo del buzo. Para ello, con el guante de procedimiento, debe desplazar el cierre del buzo hacia abajo y tomando desde los hombros por la parte externa del buzo, debe desplazarlo hacia atrás y ir sacando el buzo, siempre teniendo la precaución de no tocar la parte externa del buzo hasta llegar al calzado. Una vez que llega abajo, por la parte interna, se retira junto el buzo con el cubre calzado. Se procede a eliminar todo el equipo junto en el contenedor amarillo. El funcionario, luego de su retiro, debe ducharse y cambiarse ropa para poder retirarse a su domicilio.